En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para los Adultos dio a conocer que en lo que va de la Administración, 168.927 mujeres han sido alfabetizadas o han concluido sus estudios de primaria y o secundaria. Todas ellas, habitantes de los 46 municipios del Estado, vecinas de la zona urbana o de comunidades rurales, se encontraban en rezago educativo, pues al momento de su registro contaban con 15 años de edad o más y no habían terminado su educación básica, aunque también se encuentran a las menores de edad de 10 y 14 años, en situación de marginación y que por alguna razón no estudiaban. En estas cifras se encuentran insertas 278 beneficiarias que fueron atendidas en el Programa de Servicios Educativos para Grupos Vulnerables, que integra personas con discapacidades auditiva, de lenguaje, intelectual, motriz, visual e indígenas. Actualmente, 23.921 se encuentran en atención, lo que representa el 60.2% del universo de estudiantes en el Estado. De este total, 2.181 están aprendiendo a leer y escribir, 8.456 se están cursando su primaria y 13.284 se están preparando para concluir la secundaria. En lo que es un programa específicamente dirigido a las mujeres, INAEVA, en colaboración con Educafin, ofrecen la beca para madres jóvenes y jóvenes embarazadas, en donde se otorga un apoyo económico a niñas y mujeres de entre 12 y 18 años 11 meses de edad, al momento en el que se llegaron de recibido su solicitud de inscripción, estando embarazada o ya siendo madre. Lo anterior, para que se apoyen mientras concluyen sus estudios de educación básica. En este momento, hay 111 jóvenes participando en este programa. Asimismo, un total de 19 mujeres se encuentran en un centro de readaptación social. También están estudiando en INAEVA. Informo para VIA Noticias, Rosa Duarte.